Música 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 Y Lola, no paramos, dice. 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 ¡Gracias! 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 Para todos ustedes en esta noche Vamos a desviarles la música Pero queremos escuchar esos gritos ¡El grito de ti no me restanado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Quiero un canto de tu palito! ¡Aquí va! 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 A ver cómo se baila la Iguana, el Chino de Paranata, el Risa Pinto, a ver si somos Javier González, 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 a ver si somos Javier González. A ver cómo se baila la Iguana, 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 la I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!